Hola amigos, les estoy haciendo este video para agradecerles a todos por el gran año que hemos vivido juntos a través de mis videos entre reseñas, unboxings y muchas cosas más así como los debates, los vivos, todo con mis amigos en donde hemos tratado de desglosarles toda la información que llega de todas las series, películas que tanto amamos y que así se metan con nosotros de lleno y por ello quiero agradecerles el que hayan estado con nosotros así como en mis videos, así como en mis reseñas, así como en los unboxings que hayan estado conmigo y con mis amigos a través de todos esos debates que hemos hecho algunos maratónicos de horas por lo mismo, los invito a que el próximo año no se despeguen de este canal para que reciban información, más reseñas, más vlogs, más idas al cine y sobre todo también invitarlos a que nos sigan en los nuevos proyectos que tenemos juntos con mis amigos como yo y bueno, que más les puedo decir más que feliz navidad a todos y recuerden, en este canal siempre, siempre van a tener a un amigo gracias, gracias de verdad por todos sus likes y comentarios capitana y a todos, les envío un fuerte abrazo gracias por haber estado conmigo todo este año y los invito a que de verdad, de verdad no se despeguen porque el próximo año viene con todo buen día, buena tarde, buena noche nos vemos ya en un próximo video adiós